Aplausos Cuando enviste la vida, solo el amor Día a día te salva y no suena el gom Y te ayuda a ser libre y a ser mejor ¿Qué más quisiera yo? Ser un martillo, ser una explosión Ser ese viento que te bate hasta el último rincón Ser la alegría, ser una oración Ser esa rabia que me arrastrará cuando miro alrededor A esta hora, a este día, en algún lugar Alguien piensa mil formas de hacer el mal Una firma, un disparo, tanto nos dan Otros velan y sufren por los demás Desesperan, esperan en realidad Que los buitres se acuesten a descansar ¿Qué más quisiera yo? Ser un martillo, ser una explosión Ser ese viento que te barre hasta el último rincón Ser la alegría, ser una oración Ser esa rabia que me arrastrará cuando miro alrededor Quien habló de tristeza y desigualdad De lo que hay, no descuento ni la mitad Tengo un nudo en el pecho y no puedo hablar ¿Qué más quisiera yo? Ser un martillo, ser una explosión Ser ese viento que te barre hasta el último rincón Ser la alegría, ser una oración Ser esa rabia que me arrastrará cuando miro alrededor Ser un martillo, ser una explosión Ser ese viento que te barre hasta el último rincón Ser la alegría, ser una oración Ser esa rabia que me arrastrará cuando miro alrededor Ser el martillo, ser una explosión Ser esa rabia que me arrastrará cuando miro alrededor Ser una explosión Ser una explosión